hola nuevamente vamos a trabajar en la segunda parte y la voy a enfocar en lo referente al formato de hoja de nuestro dibujo técnico y cómo llenar lo que está acá abajo que es la viñeta el formato se puede modificar de esta parte que aparece acá aquí está el documento setting se fijan ahí yo puedo elegir espesores de línea la dimensión el texto etcétera entonces si los vamos a hoja tenemos la hoja donde está el engrenaje tenemos el tamaño de hoja en este caso es una 3 si yo pincho acá al lado aparece ese cuadro diálogo entonces yo podría cambiar el tamaño de hoja por ejemplo a una 2 se fijan y ahí se adaptó vamos a probar con otro por ejemplo un acero se fijan y ahí el tamaño cambia exponencialmente y aquí tendríamos que obviamente escalar nuevamente nuestro nuestro dibujo vamos a ir nuevamente la 3 entonces ahí vuelve al estado natural ahora cómo se cambia la viñeta entonces acá si yo me acerco ahí con la rueda del mouse ustedes hacen un zoom y presionando hacer un paneo entonces uno aquí tiene que llenar esto por ejemplo vamos a suponer si hago un doble clic departamento diseño este es un documento que lo voy a transformar en pdf aunque ustedes pueden variar obviamente esta información después aprobado voy a colocar aquí mac arevalo que un subrino un subrino chico que que tengo acá vamos a colocar escala las indicadas esto es bastante básico el dibujo va a ser aquí podríamos colocar un bueno dice número vamos a colocar el 1 guión y yo acostumbro colocar un código referente a la fecha 27 04 20 21 después saca la fecha de aprobación aquí 27 coloco guión 04 guión 20 21 bueno referencia técnica aquí va a ser fusión 360 y soporte entonces la letra se adapta al espacio acá en el título 2 podríamos colocar otro 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 título valga la redundancia no se está haciendo referencia a lo que lo que si no es un logo de la medida no se acerco un escudo un logo de una empresa ahora como sabemos la medida pressionamos a cada dimensión entonces uno se acerca acá y acá ahí tengo 37 vuelvo acá entonces acá si tengo 37 acá tengo 58 entonces uno podría hacer un loco con esas dimensiones y lo podría colocar acá entonces acá tenemos que insertar esa imagen entonces yo la tengo en el escritorio tengo una prediseñada que es esta y lo colocamos acá, ahora si lo colocamos acá obviamente revienta el margen que aparece, entonces lo podemos calar y después podemos obviamente subir esto y ajustarlo ok, entonces aquí tenemos nuestro nuestra viñeta y el formato el detalle está que si yo quiero agregar una segunda hoja por ejemplo que está acá abajo porque a lo mejor supongamos que esto es un ensamble y quiero hacer un despiece y cada pieza en una hoja yo marco aquí el signo más y se va a generar la segunda hoja la segunda hoja dice 2 de 2, correcto el detalle está que no la imagen que yo coloqué en la primera no se pega acá en la segunda hoja y eso obviamente es muy engorroso porque si yo tengo 10 hojas de un proyecto a cada una no tendría que estar colocando tendría que estar colocando el icono o el logo de la empresa lo cual Fusion 360 aún no lo soluciona pero esto es lo básico ahora esta viñeta si yo quiero modificarla yo hago un clic acá y ahí está nuevamente la modificación la revisión vamos a colocar una palabra bien colocar ok y acá fecha de publicación el 01-05-2021 y el trabajo entonces es bastante sencillo ahora quiero que tenemos acá para trabajar bueno acá podríamos cambiar el tamaño de texto pero no es el caso lo voy a enseñar en otra cosa porque este está enfocado más que nada a las cotas que yo aplique y acá el cajetín ¿no es cierto? yo podría crearnos cajetines o sea podría yo diseñar esto a mi pinta podría colocarle otra diagramación si yo quisiese pero eso lo podríamos ver más adelante bueno el video bastante sencillo y austero espero que les haya gustado gracias por su atención gracias 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 gracias